Música A ver chicas, debo ver si hay luz Ay, es que esta cosa no se ajusta Sabe como está Bueno, ah Miro bien pálido Más que nada, pues buenos días chicas Este, ahorita ya me estoy alistando Para irme al trabajo El lente este que me llegó Siento como que Como que no se ajusta O sea, aquí tengo que tener camisa Mujer Me estoy alistando, es bien temprano Nomás que los niños decidieron Levantarse también Ahorita voy a ver si puedo arreglar Este, el lente Porque miren como le sigo Se mira súper oscuro Déjenme ver si puedo arreglar Y esto primero Bueno, no sé que le pasa a este Como que no se acomoda Como que no se acomoda Este, la luz de De la cámara No se enfoca más que nada a la cámara Pero bueno No importa Mara Pique Déjenles cuento lo que pasó Rapidito Este Manuel me quebró el lente Y yo encargué otro Y por no ganarlo nuevo Porque cuestan como 200 dólares Encargué uno Que una muestra estaba vendiendo Y resulta Que el lente estaba quebrado Pero bueno Eso no lo puse en la descripción Y no hay forma de regresarlo A mí se hace que por eso No se enfoca Pero bueno Está bien ¡Hola guapo! ¡Hola guapo! ¡Hola guapo! Aquí está Manuelita ¡Mira abajo mi amor! ¡Mira abajo mi amor! ¡Mira abajo mi amor! Chicas Tengo que buscar mi nombre Haciendo la oreja Acá está Pensé que lo había perdido En serio que esta cámara No se enfoca A los colores de Del día Y esto me está cayendo mal Este No me acuerdo En qué series tenían La otra cámara La otra cámara El otro lente Pero no creo que sea el lente Creo que sea Los series están en la cámara Pero bueno El otro lente Mami hará $14 Trabajos Hálo pocas ¡Hi! Mami hará vadá ¡Hálo pocu! Mami hará $14 El otro lente El otro lente ¡K . El otro lente ¡Hálo pocu! ¡Hálo pocu! ¡Hálo pocu! ¿Hálo pocu! Chicas, ya estoy aquí Afuera del trabajo Ay, como que me salió Que no tenía carga, no sé Pero bueno, este Ya llegué como unos 10 minutos temprano Creo que voy a abrir la tienda Tenemos que ir yo a la manager Pero yo sé que voy a abrir yo Porque no quiero estar aquí afuera Chicas, ya le arreglé la cámara Ahora sí ya se mira un poquito Les estaba diciendo Ahorita me voy a dormir ya Me voy a desmaquillar Lo que pasa es que manito está malito Tiene temperatura Y no me puedo dormir Si él estaba así, ahorita ya se le bajó un poquito Y voy a ver si puedo dormir Tranquila un poquito A él se le baja Y mañana pues tengo que trabajar Y mira Aquí está Este manito Se quedó dormido ahí Y ahorita lo voy a acomodar Simplemente que Este Me tengo que acomodar también yo O sea, lo estaba Refrescando un poquito Con un trapo mojado Porque Lo estaba refrescando un poquito Porque Eso le ayuda Le ayuda con la temperatura Pero estoy súper cansada No tuve un día muy Muy bueno Que digamos Pero siempre tratamos de De sacar lo mejor que se puede del día Como les decía en la mañana No es que esas en la mañana No les puedo decir muchas cosas Porque Ando en la carrera Y les estaba diciendo que No les estaba Abrojiendo por un buen tiempo Ya que No tenía lente en la cámara Porque Manito me lo Me lo había Me lo había quebrado Y Bueno pues No podía grabarles Ahorita ya Me llegó el otro Ya les puedo grabar un poquito más También igual Este Muchas Este Se preguntan Que ¿Por qué no le dedico Más el tiempo al YouTube? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no hago el otro? Y Chicas Créanme que Si trato de hacer todo Pero es imposible Ustedes ya saben que Que estoy yo sola Con los cuatro niños Y Bueno Muchos no saben Porque Me han preguntado Y Yo les digo Si estoy yo sola Son cuatro niños Los que están conmigo Tengo que secarlos adelante Pues Yo solita Y A veces si se me hace difícil Porque No los miro O Si los miro Es por un ratito Ahora Me la paso trabajando Descanso tres días Trabajo cuatro Y eso me gustó mucho De ese trabajo Porque Tengo más días de descanso Más tiempo para Para hacer mis cosas Y Bueno Ahorita Bueno Para el mes de octubre Me dieron más días Entre semana De descanso Cosa que a mi me encanta Porque Ahora si voy a poder Regresar a la escuela Cosa que he querido hacer Este Ya de hace tiempo Y Y bueno Voy a ir el miércoles Que descanso Tengo que ir a ver eso Porque Simplemente Puedo ir a la escuela Los días que descanso Entre semana Y Ya de ahí A Los demás días que trabaje Voy a ver si la maestra Me da chance De traerme el trabajo A la casa Y terminarlo en casa Y Listo Me explico Y bueno Y así Puedo terminar mi escuela A Porque obviamente No me quiero quedar Como dicen Ahí nomás De lujo Voy a terminar eso Nomás que Ya saben que uno puede hacer planes Y luego Sale X cosa Y Sus planes se arruinan Se Se arruinan O se arruinan No sé Pero me entienden Y bueno Este No siempre es posible hacer todo Pero bueno A lo menos tratamos Como dicen Morimos en la raya ¿No? Y este Y bueno Así es como lo voy a hacer ahorita Me quiero enfocar en eso Terminar la escuela El trabajo El trabajo También tengo que echarle muchas ganas Ya que mi trabajo requiere De bastante atención Porque Son ventas Así que Obviamente Tengo que estar súper concentrada Conocer el trabajo En la casa Bueno La casa no No importa Ya que la casa Si se limpia Se limpia Si no Pues No Nadie me dice nada Pero una casa Simplemente es enfocarme En los niños Que si es mucho trabajo También Tareas Cuidarlos Ver que estén bien En la escuela Lo bueno Que hoy en día No sé si muchas mamás Saben Que ya hay una aplicación Para las que están en la escuela Aquí en Estados Unidos Hay una aplicación Donde ustedes pueden chequear Cómo está su hijo ¿Ya escucharon a mi abuelito? Este Cómo va su hijo Este Día a día O sea Cuál es el porcentaje Que sacó Y si no se portó bien Ahí les dice exactamente Qué es lo que hizo Así Uno se ahorra Idas a la escuela Y uno puede Hablarlo con su hijo Siento que eso Fue algo muy bueno Que hizo la escuela Creo que tienen tiempo Pero Yo apenas me di cuenta Y otra cosa Bueno Con los niños Si trato de estar Un poquito más atenta Ya el niño más grande Ya tiene su teléfono Porque Ya como trabajo Necesito que él me comunique Las cosas Y También Ahí Por medio de ahí Me doy cuenta Cómo están ellos A diario Cuando estamos Este Cuando yo descanso Pues trato de estar con ellos Terminadas cosas Que tengo que hacer Aunque este año Chicas Créanme Que esos dos meses Que me faltan Van a ser unos meses Súper ocupados Porque son bastante Cosas que se me juntaron O sea O sea Hay gente que dice Ay pues Que puede hacer Blanca ¿No? Pero son muchas cosas Que tengo yo Y Las tengo que terminar Para este año Así que Es bueno Porque voy a estar ocupada Y no voy a tener cabeza Para pensar en los problemas Y no solucionarlos Y Eso es lo que me gusta O sea La vida es Este Puras pruebas Como dicen Que uno tiene que superar Y bueno Pues sí Simplemente hay que echarle ganas ¿No? No tengo que hacer Mi manuelito Creo que Tengo que hacer algo Voy a ver ¿Qué voy a hacer? Oh sí Voy a revisar Revisar los Ya me estoy grabando Iba a revisar los correos Porque Tengo varios videos Que tengo que hacer Unas compañías Que me contactaron Organizarme con eso Y otra cosa Que les iba a decir Chicas Acá entre nosotras Un secreto privado Siento No sé por qué Pero siento Que yo Ya estoy encordando No sé por qué Y eso no es bueno No es nada bueno No me gusta Para nada Pero sí O sea Me miro en el espejo Y ya tengo La lonjita De aquí al lado O sea No es mucho Pero comparado Como estaba antes Siento que sí Ya le tengo que pagar Las hamburguesas Pero bueno Entonces este Les voy a editar Este vlog ahorita Para subirse los El día de mañana Miren ahí me pueden ver La panza Bueno no me miran Este Sí Es lo que voy a hacer Entonces Voy a ponerme a editar Este El video Sí Esto vamos a hacer Y a revisar los correos Iba a grabar hoy Pero No creo que pueda Chicas Trato de subirles Tan siquiera un video A la semana Ya mínimo Pero ya me voy a poner Las pilas ahora sí Ahora sí Ya miré Qué es lo que tengo Que hacer y todo Pero bueno Vamos a ver Qué tal me funciona Ahora el plan Que hice esta vez Pero bueno Entonces aquí Las voy a dejar Chicas Porque Mañana trabajo Les subo este vlog Que es cortito Pero Ya más o menos Hay que estar dando conmigo Para las que estén Ahí preguntándome Ya saben Y bueno Pues las miro En el vlog de mañana Mañana trabajo Así que también Va a ser un vlog Cortito Ahí está Manolito Bye Chicas Buenos días Me tengo que apurar Porque Tengo que ir a los niños Más temprano hoy Así que Así que Tenemos que levantar Ok Dejen unos cambios Chicas Ya son las Déjenme ver Van a ser las nueve Apenas Yo me voy a regresar A la casa Miren cómo tengo de rojo No sé qué me pico Y miren Esas ojerotas Que se me anotan Empezamos a venir Miren así No sé por qué En cámara Así O a mejor Soy yo Nomás No sé Entro hasta las 10 Así que Me regreso a la casa Y voy a los niños Temprano Porque La señora Que cuida a los niños Hace comidas Este Los martes Así que Le llevo a los niños Antes Porque ella Se va A unos apartamentos A entregar la comida Algo así Allá la cocina No sé Algo así La cosa es que Se llevan a mis niños Para allá En lo que ya termina A los chiquitos Y ya se regresa Antes de que los otros Salgan de la escuela Para que ella esté aquí Y los tuve que llevar Más temprano No sé La casa se siente Súper sola Cuando no están ellos Y no me gusta A veces por eso Me voy temprano al trabajo Porque No me gusta estar en casa Sin ellos Porque Me agarro pensando Tantas cosas Y no Pero bueno Ahorita me hice un sándwich Y un cafecito Para Agar pilas Como dicen Y bueno Es lo que voy a hacer Ahorita voy a comer Me voy a meter un poquito En Snapchat Y todo eso El blog No se los pude editar Porque Manelto se puso Súper mal No dormí casi Toda la noche Estuvo con calentura Todavía tiene calentura Parece que Dilan también Es mucho Y este Yo descanso mañana Lo bueno Voy a ver si siguen Igual Los voy a llevar al doctor Se me está yendo Y a ver si No sigo yo Con calentura luego Porque ellos Están dormiendo conmigo Pero bueno Mientras voy a comer Antes que se me haga Un poquito tarde Chicas Ya estoy aquí en el trabajo Y miren como me vine Súper cansada Falta todavía como Tengo 10 minutos Todavía Voy a trabajar sola Toda la mañana Y ya en la tarde Llega El doctor Mucho que trabaja aquí Mientras tanto Yo creo que me voy a poner A acomodar Unas cosas No hay mucho que acomodar Más que el rato El rato van a entrar Creo que Más asesorios De los teléfonos Y si me va a tocar Acomodar todo eso Bueno me va a tocar Más bien porque estoy sola Y bueno Ya no hay de otra Pero bueno Saludos a las 8 Ya saben que A veces no puedo estar Grabando mucho Y menos hoy Porque Va a venir el supervisor Tenemos que hablar De muchas cosas Como les dije Me movieron de tienda Hay muchas cosas De Que hablar Que hacer Y Empiezo el sábado Este sábado Que vienen a otra tienda Así que tengo que estar Bien No está bien el aire Se sube y se baja Solo este aire Está lleno La verdad No tengo Muchas ganas De estar aquí Pero bueno Este Tenemos que tener La mente positiva Todo el tiempo Porque si no Este día Se nos va a hacer Súper largo Son 10 horas Que estoy aquí Pero bueno Entonces los voy a dejar chitas Porque voy a terminar De hacer las cosas Que tengo que hacer aquí Adiós Subtitulado Subtitulado Subtitulado